Tú sigues, pero es un burpee más. Haces los 20 segundos y los 3 veces, 3 burpees más. ¿Vale? Bueno, y antes está la... ¿no? Y al final hay un equilibrio. El equilibrio es muy sencillo. Pie quieto, 10 segundos, y es que me hace una chorreada, pero si ya te caes y tal, tienes que volver a empezar los 10 segundos. Con lo cual, si te caes y tienes que volver a empezar, tiempo que te tomes en el descanso. ¿Vale? Pelota y tal. También he puesto una cosa, he puesto más 2 burpees. Después de cada serie hay que subir 2 burpees. La primera haremos 12, la segunda haremos 14, 16, 18 y la última 20. ¿Vale? Hacedlo rápido porque en los 4 minutos si no, no vamos a tener descanso. ¿Ok? Y dentro de los 4 minutos descansamos y vamos a la siguiente serie. Cada una en la matemática y empezaremos con una subida creciente. ¿Vale? Ahora antes de empezar la primera serie, ¿de acuerdo? Hacemos 5 minutos de rodaje suave. 2 minutos andamos, 3 minutos trote suave. A partir de estos 5 minutos, de continuidad, empezamos. Empezamos. Con lo cual, dentro de los 5 minutos y el 17. ¿Vale? Sin saltar. Y al 17 ya hacemos los ejercicios y paramos. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¿No? 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 Hacemos unos poquines saltitos para acabar. Un skipping una pierna. La otra. La otra. La otra. Arriba, adelante las dos, arriba, atrás las dos, saltitos, juntas, gira, y para, vale. Cinta, estamos dentro del calentamiento, ¿vale? Así que cinta, cinco minutos. Vamos. ¿Preparados? ¿Estáis en la cinta cuando os la den orden? Preparados. Para empezar todos a la vez. ¿Listos? ¿Listos para atrás? Sí. Ya. Venga, cinco minutitos. Dos minutos andando. Dos minutos andando, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, ahora el papel. ¿Cómo que usted se ha entregado, no? ¿Qué ahora se ha entregado? No sé si se puede. 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 Dos minutos, empezamos la primera. Recordar que es la subida pendiente. Para dos minutos, subiremos la pendiente. Tres, seis, nueve, doce, química. Que siga doce, hace tres, seis, ocho, diez. Sí, quien tenga doce, tres, seis, ocho, diez. Y lo hace. Un minutito, y empezaremos el primero. Dos minutos, dos minutos, dos minutos. Gracias. 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 ¡Empezamos! ¡Venga, empezamos! Estamos al cero, dos minutos, cero por ciento. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Id siguiendo, que a Yui se le ha parado la cinta, que ha tocado un botón, cuando toque subir, subís al 6%, al 9%, quien tenga 12, al 8. Venga, que le pillamos. ¿A qué minuto vais, Julen? 10. Vale. 11. 11 minutos lleváis. Ok. Venga, va. A través de subir al 9 o al 8, eh. Venga, va. A través de subir al 9, eh. Venga, va. A través de subir al 9, eh. Venga, va. 13 minutos llevas. Ok. Subimos al 12% o 10, ¿correcto? Ok. Venga. Ahora es el cuadrado. No. 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 ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Últimos dos minutos. Subimos al pílter a doce pílter más. De aquí, recordad cuando acabéis, mirad distancia. Venga, venga, venga. ¡Venga! Último minuto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 si se os cae recordad que es útil en el equilibrio no se puede separar la mierda y los brazos ¿qué tal chicos? ¿qué tal chicos? tenemos dos minutitos largos ahora la serie al 10% la cinta se me ha parado la cinta aún no la domino espacialmente y tiene el botón muy sensible y solo tocarla se me paga la puedo bloquear pero aún no lo he hecho ¿vale? pero bueno, bien vamos a por la segunda ahora tenemos cambios de ritmo en subida todo el rato al 10% los primeros dos son los suaves los segundos dos son los fuertes tres cambios se acaban en fuerte un minuto y medio si podéis escribir la distancia que habéis hecho si podéis porque yo no lo he podido controlar y para ponerlo más o menos que sea más o menos igual un minuto ¿qué tal chicos? 5, 2, 30 segundos. Manda a Olga. Manda tu bici. Sí. Tiene un amor, ¿eh? Tiene un amor. Espera. ¿Preparados? Estamos todos al 10%, ¿eh? Venga, preparados, listos. Ya, empezamos. Suave. Dos minutos suave. Os lo cronometro yo, ¿eh? Tirarnos la distancia, importante. Si podéis. Si podéis. Esa. Un minuto. Suave, ¿eh? Ahora no tiene que costar nada. José Luis, estamos en el minuto. Al 10%, minuto suave. Venga, 30 segundos. Subiremos velocidad. ¿Preparados? ¿Preparados? Subimos velocidad. Estamos en los dos minutos, fuerte. Vamos, chicos. Dos. Luis, va a 12 kilómetros, por acá. 12. Un minutito. Un minutito. Un minutito más. Vamos. Vamos. Venga, a ver, aguántalo bien. 30 segundos. Vamos. Ahora recuperaremos. Un poco más, 10 segundos. Aguanta, aguanta, aguanta. Y vamos bajando. Venga, dos minutitos suave. Hasta aquí. Venga, dos minutos. Venga, venga, recuperad, eh, recuperad. Luis va a nueve kilómetros por hora, vosotros a la velocidad que toquen, para recuperar, vamos, ya, un minuto. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Últimos 20 segundos. Venga, aguanta ahí. ¿Preparados? Vamos a ir al segundo cambio. Tres, dos, uno, ya. Segundo cambio, vamos. 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 Un minuto. Un minuto. Un minuto. Quedan 20 segundos. Vámonos. Aguanta ahí, aguanta ahí. Un poco más. Y recuperamos. Dos minutitos, recupera. Bien. Nos queda uno solo, eh. Vamos. Suave, suave. Un minuto. Bien, chicos. Bien. 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 Un minuto más. suave, suave vamos a ir a por el último cambio dentro de 45 segundos recordad mirar la distancia cuando acabéis vais a hacer 14 burpees la pelota y el equilibrio 30 segundos para subir preparados subimos dos minutos últimos dos saltamos de la cinta venga vale vamos a ir a la cinta vamos a ir a la cinta ¡Vamos, vamos! Último minuto, si puedes, sube un poquito, velocidad, venga, último minuto, ¡vamos! 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 ¡Venga, venga! 30 segundos, muy bien chicos, ahora lo tenéis, un poco más. Disfruta de correr rápido en su vida, preparados, miráis distancia y fuera, vamos, 14 minutos. Disfruta de correr rápido en su vida, preparados, miráis distancia y fuera, vamos, 14 minutos. Disfruta de correr rápido en su vida, preparados, miráis distancia y fuera, vamos, 14 minutos. Disfruta de correr rápido en su vida, vamos, 14 minutos. Disfruta de correr rápido en su vida, vamos, 14 minutos. Disfruta de correr rápido en su vida, vamos, 14 minutos. ¿1% o 12%? ¿Qué tal equipo? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Dos minutos de descanso? Vamos a la tercera. Recordad que ahora es pendiente negativa. Del quinto al cero cada dos minutos. ¡Ánimo! Quien tenga 12, moderáis, ¿vale? 12, 10, 8, como antes. ¿Cuántas veces os ha caído? ¿Cuántas veces os ha caído? ¿Cero? Muy bien, Julen. ¿Tú, Lluís? ¿Tres? Cero. Ya, ya, ya. Muy bien. ¡Un minuto! Último minuto, va. Cinta al 15% o 12. Cada dos minutos bajaremos. Os controlo yo el tiempo, ¿eh? Como ahora. Veinte segundos. Apuntaros la distancia. Mirad la distancia al empezar, ¿eh? Para calcular. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Empezamos. Once. 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 Estamos en el tercer flote. Un minuto. Venga, venga, venga. Quedan 20 segundos. Preparados, bajamos al 12% o 10. Venga, aguanta ahí, aguanta ahí. Venga, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí. Quedan 20 segundos. Venga, aguanta ahí, aguanta ahí. Un minuto. Vamos, hazlo fácil. Disfruta de la subida. Pronto estaremos en ella. Un minuto. Vamos, chicos, diez segundos. Bajamos al nueve o al ocho. 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 tres cambios, en uno o en uno. tres cambios, en uno o en uno. tres para dos, bajamos al seis, todos al seis, venga, y ves adaptando la velocidad, intenta subir un poquito, tres para dos, venga, muy bien. Un minuto. 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 de gala al cero. Estaban cuatro minutos de trabajo. Vamos, ahora la velocidad es un poco rápida, ya estamos en casi llano. Luis, va a catorce kilómetros. Quedan cincuenta segundos. A ver, vamos ya en veinte segundos. Preparados. Bajamos al cero por ciento. Venga, últimos dos minutos. Recordad mirar la distancia antes de salir, ¿eh? Vamos. Venga, venga, es cortito esto. Luis, va a diecisiete. Un minuto. Ahora con la pelota, con el dorso, ¿sí? Vamos. Últimos 30 segundos, venga, apretai, apretai, hay que acabar alto, hay muchas opciones, vamos, un pequeño espíritu final, quedan 10 segundos, aguanta, aguanta, giramos distancia y ahí salimos, vamos, furtis, 26 furtis. Vamos, furtis, 26 furtis. Vamos, furtis. Vamos, furtis. Vamos, furtis. Vamos, furtis. Para mí esto sí que ha sido la muerte, yo no me había enterado, yo pensé que había que hacer 5 series. Vaya 2, así yo decía, yo no llegaba, ¿cómo esta gente llega? Una pelota, ¿eh? Una pelota, ¿eh? Sí, claro, 5. ¿5 series de qué? Coño, coño, 12 burpis, 12 burpis, 20 pelotas y eso 5 veces cada vez. no, 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 es una vuelta ya, ya, ahora ya yo que tardaba mucho, si que tardaba yo digo, esta gente vuela, como lo ha hecho tan rápido es imposible son 5 por 12 más ya, ya, ya ahora ya tienes un minuto más para recuperar sí, ahora recupero cambios de ritmo en llano se empieza suave los primeros dos minutos suave y los siguientes ya fuertes 2-2, ¿vale? para ¿techa la risa? sí quedan 30 segundos 0% cambios de ritmo 2 minutos suave primero 2 minutos fuerte con 3 meses fuerte cerrados chicos listos ya, empezamos vamos a ver Gracias. 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 Un minuto, vamos. Estamos en el suave. Venga, muy bien. 10 segundos y subimos, preparados, subimos, velocidad, vamos, 2 minutos fuerte, y salen 17. Gracias. 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 segundos, vamos, vamos, y recupera, recupera, bajamos, eso es, dos minutitos, recupera muchas acciones, muy bien, primer cambio, hecho, nos quedan dos, que hemos tomado un anc Sergio, perfecto, y tuve unaSchonisa para, No, 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 no. Un minuto, venga, aprovechalo, que nos vendrán dos fuertes. Un minuto, venga, aprovechalo, que nos vendrán dos fuertes. Treinta segundos. Treinta segundos. Treinta segundos. Treinta segundos. Preparados, segundo cambio, subimos velocidad, vamos, dos minutitos, ven, a ver, aprieta ahí, eso es. Vamos, vamos, Luis va, 18, nosotros a lo nuestro, hay que apretar, vamos. Un minuto. Un minuto, venga, venga, venga. 30 segundos. Eso es, Luis, aguanta ahí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Preparados, recuperamos, bajamos velocidad. Muy bien, eso es, dos minutos suave, nos quedará uno. No te pares, no te pares, estoy corriendo, pero suave. Vamos, 2014 pagos. Pues bien. Seguido. Pues bien. Bien. Dej IGG. Gracias. 45 segundos. Venga, disfruta de este momento. Mentalízate para hacer el último cambio fuerte. Dos minutos. Ahora el juego de la pelota será el lanzamiento por detrás. Coger por delante. Alto y bajo por delante. Un brazo y el otro. 20 en total. 10 en total. Si se cae un burpee. 15 segundos y subimos. Recordad, 18 burpees. Preparados. Subimos. Venga, dos minutos fuertes. Quedaros con la distancia. Venga. 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 Vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Venga, fuerte ahí. Visto ahí, si mueve. Un minuto. Estamos en el fuerte, vamos, vamos, vamos. Si puedes, sube un poquito. Últimos 30 segundos. Venga, aguanta y aguanta y hazlo fácil. Corre bonito. 15 segundos. Cuanta, aguanta, aguanta. Yo te aviso, yo te aviso. 3, 2, 1, fuera. Vale. Y la distancia, chicos. 18 burpees. Y la distancia. Y la distancia. No, 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 no. No, 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 no. 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 La idea es mantener la velocidad, ¿eh? Cambiamos pendiente, mantenemos velocidad. Mirad distancia ahora, para calcular. Preparados, nos mentalizamos, ponemos la velocidad que queramos ir. ¿Listos? ¿Listos? No, no, no. ¡Un minuto! 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 ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Suscríbete cada vez! ¡Un minuto! ¡Un minuto! Gracias por ver el video. Vamos, vamos, mantenemos la velocidad. Quedan 30 segundos. ¡Preparados! ¡Báfamos! 5%, 5% en el... Misma velocidad, ¿eh? Intenta recuperar aquí, tiene que ser fácil. ¡Báfamos! 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 Gracias. Chicos, la pelota, 10 movimientos, 10 movimientos y 10 movimientos en otro, ok, 10, 10, 10, si se cae, un pulpi por cada caída, a disfrutar. ¡Hey, Carlos! ¿Qué tal? Te vemos. 30 segundos. ¿Ya has visto, Carlos, lo de la pelota? Coge. Subimos, 10 por ciento. Vamos, dos minutitos aquí. Estamos en el último trabajo, último bloque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ir a por el último. Gracias por ver el video. Venga, último. Recordad, haremos 20 burpees, 10, 10 con el dorso y el lanzamiento 10. Y el equilíbete. Bien, chicos. Bien. Un minutito. Venga, ya tenemos esto. Toma. Vamos. Un minutito. Vamos. 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 Oh yeah. Chicos, cuando acabemos, cinta el cero por ciento. Tenemos un extra Ponedla al cero Dejadla ya al cero Vamos Cero por ciento El extra point Escuchadme bien Es el siguiente ¿Vale? Nos queda un minuto y medio Menos Cinta al cero Cada uno te dirá una velocidad Empiezas al cero Y a los diez segundos Tú te lo cuentas A los diez segundos La pones a tu máxima pendiente Al quince o al doce El que tengáis Con la velocidad que yo te diga La velocidad no se cambia Y aguantas hasta petar Cuando hayas hecho hasta petar Saltas, te das un minuto de descanso Un minuto de descanso Y haces un kilómetro suave Velocidades Yo iré a quince José Luis Carlos Y Julen A catorce No Trece y medio Julen a trece José Luis y Carlos Depende de la cinta Calculo que trece y medio Catorce Decidí Julen sí que sé cómo va Trece Luis trece Juan doce ¿Vale? Esa es la velocidad Diez segundos al cero Cuando hayáis pasado los diez segundos Dejáis la cinta subiendo Y hasta que no podáis más Máximo dos minutos Si aguantáis dos minutos Saltáis ¿Vale? Vamos Quince Quince Catorce más o menos Julen trece Luis también Julen doce Má o menos ¿Eh? Mirad los tiempo Solo tiempo No hace falta distancia Poneros la velocidad No sepicha Chicos Preparados ¿Vale? Ponemos la velocidad Aprende el cero Preparados Listos Ya Aprende el cero Vamos Vamos Subimos No te aguantes Venga 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 Va Abóntale 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 Aprende los fientes Vamos Vamos ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Gracias un minuto! ¡Muy bien, recupera, recupera! ¡Un minuto! ¡Gracias un minuto! Ya puedes empezar un kilómetro, un porciento, buena feina Joan, un kilómetro suave chicos, empezamos, os lo contáis vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Chicos, un kilómetro y andáis, ¿ok? ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Salimos de la cinta. Coger pelota. Coger pelota. Coger pelota. Lo voy a hacer yo y lo hacéis vosotros luego. Y con presión. Os podemos distraer. Y Olga también. Hay que hacer veinte toques, haré tres series. Lo hago yo. Si se os cae una única vez, hay que hacer diez burpees. ¿Vale? Lo hago yo primero. Olga me puede distraer. O vosotros. Si se me cae haré diez burpees, ¿eh? Veinte toques. Sin pies moverse. ¿Cuándo digáis? Yo. Decirle algo. Dos por dos. Vale. Os toca. ¿Preparados? Ya. ¿Qué tal el Coger? ¿Qué tal? Uy, 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 que se te cae. Uy, burpees, burpees. Uy, José Luis. Uy, burpees. Todos menos Julen. Diez burpees. Diez Julen. Estoy muy practicado, ¿eh? Hay que molestar más a Luis, ¿eh? Todo por no hacer burpees. Ya. Bueno, de eso se trata. Joder. Lo son y los burpees. Mientras voy haciendo yo. Son tres series. Vamos a la segunda. Ahora hay que hacer este. Veinte veces. Veinte, ¿eh? También se puede distraer. Al ritmo que queráis, pero en velocidad. Cuando digáis. Ya. Uy, 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 que se cae. ¡Achis, coronavirus! ¡Qué mal te veo! Futuros de Estocolmo. ¡Ah, hola, exacto! ¡Ah, hola, exacto! Joder, es imposible. Os toca. ¡Ay, que se os cae, hacéis diez burpees. Preparados? ¡Ya! ¡Huy, hija negra, Carlos! ¡Huy! Julen, Julen. Oye, Julen, para ya. Estadle quieto. Ah, has parado burpees. ¿Has hecho 20? ¡Hostia, no! ¡Ah! Me cago la leche, me has engañado. Te he engañado. Te he engañado, burpees. Anda que no me conocéis. Burpees, por parar. Hay que conocerme. Y vamos a la última. Lo que hemos practicado. Alternando, lanzando por detrás. Pies no se mueven. Solo que se te caiga una, diez burpees. Hago yo y luego vosotros. Ya. Hay que ser caos. Hay que vas a hacer diez burpees. Ay, ay, ay. ¡Echa! ¡Echa! ¡Echala! Bien, te hemos conseguido. Hago bien. ¡Empezad! ¿Preparados? Ya. ¡Ale, ay, ay! ¡Ale! Hay que diez burpees como yo. ¡Diez burpees! ¡Vamos! ¡No se puede caer ni mover los pies! ¡No podéis mover los pies! ¡Ay, ay, ay! ¡Golo! ¡Bien! ¡Vamos, José Luis! ¡Yo me la cinta, eh! José Luis, hay que hacer derecha-izquierda, eh. ¡Ahí, ahí! Luis, se ataca y good. ¡Yo, burpees! ¡Yo, burpees! ¡Ah! Último. No, no, burpees, ya estamos. Acaban los burpees. ¿Eran cinco o diez por la dos? Diez en total. Entonces he hecho dieciocho. Bueno. Valida por lo que haces. Es que te gusta hacer más, eh. Ya, ya, te gusta más. Es que no me he enterado, no me he enterado y tenía el sonido quitado y entonces no me escuchabais cuando os preguntaba de cuánto sabía que hacer. ¡Ah! Bueno, por eso los mensajes de Vodcos en vivo antes. Bueno. Ya, bueno, pero este no estaba, entiende. Pero es que no lo había entendido. Yo había entendido que era hacer cinco series en los cuatro minutos. Hay que leer siempre que me pongo en la foto. Si yo pongo cinco por doce más burpee tal tal, las cinco solo son de los doce minutos, por eso el círculo. Y el más es una vez cada vez que se hace la serie. Pero bueno, para la próxima. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado las series? Muy divertido. ¡Chulo, eh! ¿Qué temáticas os ha hecho más?